Yo, habitante del salón, desterrado de la cama Rebusco entre las sombras algo tú, amenazas con volar Se te llena hasta la boca, te recreas en tu momento de gloria Esta guerra te ha borrado en la memoria Volverá a despertarse el día contigo y sin ti Perdona, que me ría, pero es la verdad Gira el fin Somos lluvia en el cristal Besos en el aire Volverás a despertarse el día contigo y sin ti Perdona, que me ría, pero es la verdad Gira el mundo así Somos lluvia en el cristal Muchísimas gracias ¿Has visto lo que me has hecho? ¿Has visto lo que me has hecho? Gracias, fecha mía Gracias, fecha mía Gracias, fecha mía Gracias, de verdad Esto para él demasiado Ay, hijo mío ¿Cómo te llamas? Me llamo Sergio Jiménez Vengo de Murcia Ay, Dios mío, tío Felicidades Yo no sé si te has dado cuenta que ha pasado Pero permíteme explicarte Porque esto es muy Bueno, primero que todo estamos alegres Porque ya eres parte de la voz Así que ya esa parte pasó Pero ahora llega la parte un poco divertida Porque, no sé si te has dado cuenta Pero hay mucho amor Hay mucho amor Entre Pablo y Antonio No hay guerra No hay competencia No, no Y bueno Eso que dice ahí Que dice bloqueo Es que Anthony Ha apretado el botoncito del bloqueo Por ende Pablito no pudo girar su silla Y él quiso Siéntate, siéntate en el piano Está loco por sentarse en el piano Cuando yo le escuché a él La primera vez Lo que vi Y lo que oí Es justo Lo que acabo de ver contigo Cuando estaba sentado en el piano Muchísimas gracias Muchísimas gracias He visto La emoción La transgresión El riesgo infinito Que has tomado A la hora de cantar He notado los nervios Cuando se ha dado la vuelta al sillón Y lo único que yo tenía El único arma que me queda Para poder luchar Aunque no es demasiado limpio Hace utilizar mi bloqueo Y sé Y sé Que no te he dado la oportunidad de elegir Pero créeme Si una vez Lo sentí y pasó Quizá esta vez También pase contigo Muchas gracias Yo muy bien ahí con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!